Hola, soy Deus. Háblale a tu abuelita porque vamos a hablar de la película que deja en vergüenza a Avengers, Endgame, a todas las películas de la historia porque su épica de romance es la película más exitosa de la historia. En 1935 nadie quería hacer lo que el viento se llevó. Los estudios no estaban tan interesados y sería rechazado por todos, salvo por una persona en su segunda oportunidad, David O. Selznick. La ola puso él. Quien había pasado de trabajar con Luis B. Meyer a ser uno de los productores más importantes de su tiempo, comprando los estudios de la RKO sin problema alguno y guiando su producción más conocida de su vida en una mezcla de arrogancia tratándose de una película que todo mundo decía que era imposible, así como las oportunidades de éxito porque para ese entonces medio de Estados Unidos ya había leído la novela de Margaret Mitchell. Y egos fueron lo que alimentaron una producción extremadamente complicada con el control de David en todo ámbito. Es de hecho una de las historias de producción más ricas que uno puede leer por la cantidad de material que se quedó guardado en la producción, incluyendo las cartas que David O. Selznick enviaba todos los días a sus allegados. Pero, bueno, esto lo pueden ver hasta en YouTube. Hoy no vamos a hablar de esas producciones porque lo que quiero hablar de lo que el viento se llevó es de lo que casi nadie habla, de cómo las cosas han cambiado. Porque la película es un ejemplo único de nuestros tiempos, una película que conforme pasa el tiempo, yo he visto cómo muta de pasar de ser la historia que todo mundo recuerda con cariño, como, valga la redundancia, la historia más grande de amor y de gran significado cultural, a una que recibe protestantes y censura entre las audiencias modernas que la desechan de inmediato, como una película de propaganda apestosa. Y es algo complejo de contextualizar en tiempos modernos, sobre todo considerando que lo que el viento se llevó está repleta de intenciones nobles durante la producción del legendario Selznick, quien quería hacer una película a gran escala que tuviera el interés de la audiencia negra, algo inexistente en ese momento. Y la campaña existente o sea que hizo para Hattie McDaniel, que obtuvo un premio de la academia como mejor actriz de reparto, el primero ofrecido a una persona de color. Esto inherentemente va a la mala interpretación de acciones que no necesariamente le tocaban, ya que, pues, al final de cuentas, no realizó total defensa de sus intenciones. La película se extrañaba en Atlanta en un cine que no dejaba entrar a negros y el hecho de que McDaniel no pudiera estar en el mismo lugar que los demás nominados de esa noche por su color. Estas escenas de la historia y con las escenas de la película se vuelven complicada la relación de lo que el viento se llevó entre audiencias modernas y es fácil de desestimar, pero habría que preguntarnos si en realidad esta propaganda que se le asocia es real, a lo cual yo diría que... más o menos. Lo que el viento se llevó es una película que retrata a los confederados ciertamente con un atisbo nostálgico de, pues, una vida perdida frente a la inevitable solución del conflicto bélico de la guerra civil. Hace esto para demostrar un razonamiento futil de sus personajes que rodean a Scarred O'Hara, personajes que siguen un etialismo heroico y de causa noble, que no atienden a las moralidades de tener esclavos y que son presa de la burla de un Red Butler, un hombre que, a diferencia de estos, sus ideales están muy diferentes. Él ve la realidad de que este es un mundo a punto de desmoronarse y un mundo del que no forma parte, porque su forma de ver las cosas, sus ideales, son egoístas. No hay nadie más importante en la casa de Red Butler que Red Butler. Y mientras pasa el tiempo, la película presenta escenas en donde este amor idealista se va corrompiendo con la realidad. Los horrores de la guerra son consecuentes a estas batallas ideológicas. Y en realidad no hay muchos culpables más que a esta ensoñación de lo que no queremos ver con un lente patético, que hemos tomado como una reflexión amorosa. Si esto logra funcionar es porque Lo que el viento se llevó es una película de escala enorme, apoyada por un apartado visual impecable y un diseño de producción pocas veces superado, incluso en nuestros tiempos, que además sirve para representar algo muy poco usual en la historia del cine hasta ese momento de Norteamérica. La egolatría y banalidad de un antihéroe con un final amargo, del cual es una figura que no logra entender su realidad construida, pues porque tiene que ser una mujer berrinchuda. Una mujer berrinchuda enfrascada en una historia de galantería sin sentido. Sí, Scarlett O'Hara es una especie de antihéroe. Una mujer que seduce, roba, mata, compra esclavos y nunca encuentra el amor verdadero, incluso si lo tiene frente a ella todo este tiempo, al lado de precisamente Red Botter, un hombre igual de fallido que respeta su forma de ganar en este juego llamado vida. Y Lo que el viento se llevó es una serie de discusiones a través de estos dos, los cuales son interpretados maravillososmente por Vivian Leigh y Claire Gable, una química que tienen, única, que se basa principalmente en los movimientos de sus rostros que expresan los verdaderos sentires frente a las diversas situaciones que tienen que enfrentar con engaños. Lo que el viento se llevó merece ser revisada y analizada por nuestras generaciones de cinéfilos. No hay muchas películas como ella y quizás ese sea su principal acercamiento, porque nos deja ver cómo se hacía cine en cierto punto de la vida, y también nos deja ver de la filosofía del perdedor que llevó a la aceptación de corrientes que dañaron de manera muy grave a Norteamérica. Es a final de cuentas la prueba máxima de que el cine plantea realidades que nos gustaría tener como nuestras, para bien o para mal. Nadie lo va a decir, pero pues felices 80 años Lo que el viento se llevó. Yo sí te veía de niño. Esto fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales, creo que ya lo hice al revés. Y pues díganme, ¿ustedes veían lo que el viento se llevó con sus abuelos? ¿La vieron con sus abuelos? ¿La vieron en el cine? ¿Cómo fue esta relación? ¡Nos vemos!